Bienvenidos a un nuevo recurso de Aprendo en Casa. Recuerda que los planos de nuestros proyectos representan objetos reales y nosotros, al acotarlos, indicamos sus medidas. Ahora vas a aprender otra forma de conocer sus dimensiones sin necesidad de indicar estas medidas, a través de las escalas. Vamos a utilizar las escalas para diseñar nuestros proyectos independientemente de su tamaño. Pero, ¿qué son las escalas? La escala es la relación que existe entre las dimensiones reales de un objeto y lo que mide en el dibujo. La escala está formada por una fracción o cociente entre las dimensiones del dibujo y lo que mide en la realidad ese objeto dibujado. Podemos representar los objetos al mismo tamaño. Eso sería la escala natural. Pero si su tamaño es muy pequeño, nos interesa dibujarlo con una escala de ampliación para definirlo mejor. O quizá por el contrario, el objeto sea tan grande que no cabe en el formato, así que necesitaremos una escala de reducción. Si analizamos los ejemplos dados, se puede apreciar la diferencia de dimensiones entre el dibujo y la realidad, según la escala que se trabaje. Toda escala tiene dibujo partido realidad. Vamos a continuación a elegir escala, a conocer cómo representarla. La escala natural es la más sencilla. Una unidad del dibujo equivale a una unidad de la realidad. Solamente tendremos que medir el objeto y dibujarlo con esas dimensiones. Pero si su tamaño es tan pequeño que te resulta muy difícil diseñarlo, utiliza una escala como si fuera una lupa que puedes diseñar con comodidad. Para ello, cada una de sus dimensiones la multiplicarás por el número de veces que quieras aumentar su tamaño. Recuerda, todas y cada una por el mismo número. Por ejemplo, en una escala 3 a 1 tengo que multiplicar por 3 la dimensión real del objeto que representamos. Si por el contrario el objeto es demasiado grande para poder ser representado en un formato elegido, debemos realizar una escala de reducción. Para ello, dividiremos cada una de sus dimensiones por el mismo número. Número de veces que se desea hacer más pequeño. En el caso del ejemplo, será la mitad ya que el dibujo vale la mitad que la realidad. Los instrumentos utilizados para medir objetos reales son el flexómetro y la regla de metal. Por el otro lado, todos los instrumentos utilizados para el trazado junto con el lápiz serán la regla graduada, la escuadra y el cartabón. Existe una regla especial llamada escalímetro. Como veis, tiene forma triangular y en cada una de sus esquinas lleva grabada dos escalas. Por tanto, con ella podemos trazar directamente en esas escalas sin necesidad de hacer cálculos. El inconveniente es que solo podemos trabajar en esas seis escalas, pero siempre tenéis la opción de construiros vuestro propio escalímetro. Uno de los primeros problemas que nos pueden plantear es que dibujemos a escala. Para ello, vamos a seguir una serie de pasos. Organizamos los datos obteniendo del enunciado del problema o de la propuesta real toda la información. Mediremos la realidad 25 A continuación organizaremos las operaciones Para ello, pondremos la fórmula Sustituiremos el valor E igualaremos a la escala que queremos calcular. Como son fracciones equivalentes multiplicamos en cruz y realizamos la operación. Obtenemos el valor 5 ¿Qué significa? Pues que son 5 centímetros los que tenemos que representar en el dibujo que equivale a 25 de la realidad en una escala 1 a 5 Esto se repite con todas y cada una de las dimensiones cuando queremos realizar un dibujo a escala dada Como veis ahora le toca la anchura Igual que antes una vez colocada la fórmula sustituimos e igualamos a la escala Realizamos la operación y el valor obtenido es 2,9 que significa que la anchura en nuestro dibujo será de 2,9 centímetros que equivale a los 14,5 de la realidad Ahora tenemos que averiguar la escala utilizada al representar estas tijeras Necesitamos conocer las partes de la escala es decir lo que mide el dibujo y la realidad Sustituimos los datos siempre las dimensiones en la misma unidad ya que las características de la escala son que son números no decimales y son fracciones irreducibles Por tanto una vez sustituido esos 10 centímetros y 30 que mide dibujo y realidad lo simplificamos obteniendo una escala 1,3 o 1 partido por 3 Vamos ahora a calcular el valor real de un boceto hecho a escala El primer paso es organizar los datos indicando el valor de la escala del dibujo y de la realidad que en este caso es lo que nos pide Medimos nuestro dibujo 18 centímetros y la realidad es lo que nos solicitan Realizamos las operaciones como siempre ponemos la fórmula lo igualamos a la escala y sustituimos 18 centímetros el dibujo y la realidad X Una vez multiplicado en cruz y despejada las operaciones se obtiene un valor de 150 lo que significa que esos 150 son la dimensión real del objeto en una escala 3 a 25 que en el dibujo medía 18 centímetros gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en Aprendo en Casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!